Gustavito, Augusto, buenos días. Estamos muy contentos porque hoy hablamos sobre Luna Guaná, que es un hermoso destino al sur de Lima. Sin dudas, ¿eh? Un placer, un placer volver a tenerlo. Bueno, lo saludamos a Pedro Alberto Sánchez, que es organizador justamente del festival. Pedro, bienvenido, gracias por este tiempo en 360. ¿Cómo te va? Bueno, buen día Gustavo, buen día Jorge. Un gusto igual para mí. Saludos desde Perú. Luna. Bueno, Jorge, obviamente como siempre la primer pregunta va a ser tuya y después seguramente vamos a incorporarnos nosotros en la charla, ¿eh? Así es muchachos, países de playa. Bueno, hablando un poquito sobre Luna Guaná, es un destino muy hermoso, de un valle verde, muy buscado por su oferta de aventura, gastronomía, vinos, piscos y sobre todo sus famosos camarones. Pedrito, buen día. Cuéntanos un poquito sobre la agencia Guayahuasi y cómo empezaste a organizar este evento, porque ya estamos en la tercera edición. Así es, Jorge. Bueno, la empresa Guayahuasi Ecoaventura tiene un vocablo quechua aymara, que es Casa Verde Ecoaventura. Bueno, es mi empresa que lo armé hace más de 14 años, ¿no? Bueno, después que estuve trabajando por Cusco como 10, 12 años, entonces opté por organizar mi empresa propia, ¿no? A raíz de eso, bueno, opero a nivel nacional, no simplemente en Luna Guaná, a nivel nacional. Somos especialistas en lo que es deporte extremos y turismo de naturaleza, ¿no? Ahora, bueno, ya estamos haciendo la tercera edición del Festival Día del Canoísta, ¿no? En Luna Guaná, liderado por mi persona y una comitiva que me apoya siempre, ¿no? En sí, Luna Guaná, como leo, es un valle muy prodigioso, como lo dijiste hace rato, gastronomía, deporte de aventura, cultura, ¿no? Sino lo que nosotros queremos seguir difundiendo mucho más, lo que tenemos en este lindo valle, ¿no? Y, bueno, mi persona y mediante un grupo conformado por orientadores, empresarios y guías de turismo, optamos por tomar la batuta de formar esta comisión y celebrar el Día del Canoísta. ¿No? El Día del Canoísta, ¿a qué se debe ese nombre, eh? Se debe a que lo realizamos por el mes de agosto, en la temporada, en los años 80, 90, los primeros pioneros o canoístas que existían aquí en Perú, visitaron Luna Guaná a hacer un recorrido, el río Cañete, y vieron que era propicio para fomentar el canotaje, ¿no? Y entonces, desde esa fecha, Luna Guaná fue evolucionando en lo que es deporte de aventura, ¿no? Así es, Jorgito, así que desde esa fecha yo, por eso le pongo en el mes de agosto, primera y segunda semana de agosto, haciéndole como un reconocimiento a los conductores de canotaje o canoteros, como le digan, ¿no? Aquí en Luna Guaná, y en todo el Perú, ¿no? Porque vienen de diferentes lugares a la competencia, vienen extranjeros también, y se lleva a una gran fiesta, ¿no? Que yo lo he conformado en una triatrón. Exacto, en una triatrón, que ahora ya hace tres años que lo estamos realizando, que empezamos con kayak, bicicleta en montaña, y terminamos con balsa, haciendo el canotaje, ¿no? Formando un team por cada cuatro competidores. Y, bueno, ¿qué le puedo decir? Estamos creciendo poco a poco, cada año un poquito más. La gente está entendiendo que el turismo, si lo manejamos con normas y cosas muy aceptables y con todo muy disciplinada, vamos a tener un turismo sostenible. Claro. Pedro, ahora mencionabas que llegan al festival de distintas partes de Perú y, por supuesto, extranjeros. ¿Cuál es el impacto que deja para el lugar este festival tan importante? Mire, el impacto es que estos festivales son los que se congregan a muchos deportistas de diferentes lugares del Perú y extranjeros y, sobre todo, es bueno para los socioeconómicos del lugar, ¿no? Y se va haciendo más conocidos los atractivos que tenemos aquí en Lunahuana. Pedro, escuchaba atentamente y la idea es que es un festival, que la gente sepa que es un festival para toda la familia, más allá de... o sea, que no tiene edades, o se aconseja que sea desde cierta edad en adelante. Bueno, en el festival nosotros tenemos un parámetro, como le digo, es una categoría abierta, pero son deportistas que a partir de 18 años para arriba, porque hay muchos a veces que quieren participar, pero como son deportistas de riesgo, entonces tenemos un parámetro. Bien. Claro. También me gustaría preguntar, ¿de dónde me quedé pensando los extranjeros que visitan al festival? ¿De dónde son los principales turistas? ¿De qué país vienen? Quizá de los que practican mayor canotaje, ¿puede ser? Bueno, aquí en Lunahuana se congregan de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, a veces de Estados Unidos también, buen grupo, que trabajan una temporada conmigo, ¿no? O sea, de diferentes lugares. Claro. Y también hay una fuerte apuesta a lo que es el turismo responsable, ¿no? Al cuidado del medio ambiente, al cuidado del lugar, para justamente realizar el canotaje. Exacto. Eso nosotros estamos abocados en cuidar mucho nuestro río Cañete, sobre todo los recursos hídricos de flora y fauna que tenemos aquí, ¿no? Y mantenerlo eso siempre, ¿no? Porque es un lugar muy hermoso, Lunahuana. Seguramente Jorge va a tener ahí un par de preguntas como para cerrar, pero la última de mi parte, Pedro, tiene que ver con los proyectos que se vienen de, obviamente, más allá de este festival. ¿Cuáles son los proyectos o cuáles son las aspiraciones que tienen para años siguientes? Bueno, las aspiraciones que tenemos son, como digo, seguir creciendo un poco más en este evento, ser mucho más grande y reconocido, no simplemente a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Y proyectos que tenemos, bueno, es hacer unos circuitos turísticos y tanto como para rescate de emergencias y sobre todo, ¿no? Que seamos, como digo, llegamos a tener una resolución y estemos en el calendario turístico de PROMPERÚ, que es en Perú, ¿no? Y entonces, al tener en el calendario turístico, esto ya nosotros tenemos que celebrarlo cada año y con mucho más fuerza, ¿no? En apoyo con las autoridades. Claro. Jorge, ¿alguna pregunta más para el cierre? Sobre todo, indicar que este es un festival para todos. Durante todo el trayecto del río Cañete, hay minadores. Entonces, las personas, cuando se enteran del festival, van con sus carros, alquilan carros, se vienen organizados en grupos para poder disfrutar y ver el tema de las competencias, ¿no? Entonces, en realidad, este es un evento para todos. Una cosa son los grupos que participan, pero sobre todo el otro grupo que tiene que ver para visitar, disfrutar, visitar los anexos alrededor del Unaguaná y sobre todo para comer muy bien los camarones y disfrutar de toda la oferta gastronómica, ¿no? Claro. La verdad que un placer, Jorge, un placer haber compartido esto con vos, lo que fue este festival tan importante que seguramente en algún momento tenemos que cubrirlo porque a nuestro compañero le encanta el canotaje, ¿no? Sí, seamos claros, seamos claros y le quiero ver la cara a Pedro y a Jorge también, pero claramente de este equipo Gustavo Fares es el que va a hacer el canotaje y yo voy a encargarme de disfrutar de la gastronomía. Eso no se lo vamos a mentir a Pedro, pero va a ser un placer poder compartir en algún momento. Pedro, te agradecemos por el tiempo, felicitaciones por el gran trabajo que realizan, ¿eh? Bueno, gracias igual a ustedes, ¿no? Por esta entrevista y están invitados cuando gusten aquí al Valle de Unaguaná, que es muy hermoso y a disfrutar de nuestra gastronomía, deporte de aventura, ¿no? Y sobre todo a seguir discutiendo y promoviendo lo que es el turismo. Sí, señor. Sí, señor. Nuestro valle. Jorge, querido, siempre es un verdadero placer tenerte, verte bien. Que tengan un gran fin de semana los dos, ¿eh? Igualmente, chicos. La próxima semana vamos a estar en el festival, así que vamos a tener material, videos para compartir luego. Va a ser un verdadero placer. Va a ser un verdadero placer. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Jorge Alvarado, director general del medio digital What's Perú y Pedro Alberto Sánchez, organizador justamente de este festival del Canoista 2024 en Perú.